Atención, que estamos hablando de la operación Moncloa para terminar con el juez Peinado y que la mujer de Pedro Sánchez quede libre de todo el heredito. Para que siga el caso Begoña Gómez necesitamos un juez que respete las leyes. Lógicamente, sin ese juez no habría caso Begoña Gómez. No porque no haya pruebas y indicios, sino porque aquí nadie tendría pantalones, no tendría suficiente peso en los pantalones para ponerse o ponerse presidente. ¿Cuál es la operación Moncloa? Lo primero de todo es lanzar, empezaban ya hablando de los bulos y de todo, de que esto era mentira, fango, etc. Sánchez ya no puede hablar de bulos y de fango porque se le ríe en la cara. Porque aquí se ha demostrado por activa y por pasiva que hay pruebas por todos lados. Pero ojo, que la fiscalía que dice que sí de delito en que el señor Peinado ha llevado a testificar al señor Sánchez, atención que de delito eso la fiscalía, y que dice que el señor Peinado está poniendo en serio peligro la imagen de lo que él representa, es para echarse a reír. Perdónenme ustedes. Ahí está García Ortiz, el que ha reconocido públicamente que cometió un delito. El que va a ser imputado por el Tribunal Supremo. O sea, que Peinado que está cumpliendo con la ley y con su obligación de forma honrada pone en peligro el prestigio de lo que representa. Y tú, sacamantecas, que pones la fiscalía al pie de los caballos con un deterioro de la misma nunca conocido, obligando a los fiscales, amigos, a tomar posiciones, posturas que van en contra de la ley. Porque él lo dice. Ningún escrito, ningún escrito que se ponga no ha pasado previamente por la Fiscalía General de Estado. Lo está diciendo él. Él está manipulando esa fiscalía, amigos, presuntamente la está manipulando, para hacer la operación Moncloa. ¿Qué es salvar al Boni Enclay de la Moncloa? Lo quieren ver. Pedro Sánchez, amigos, sabe que se le acaba el tiempo. Pedro Sánchez es un cadáver político en estos instantes. Ha sido derrotado en el Parlamento. Ahora mismo el Parlamento español no apoya a Pedro Sánchez. No va a ver presupuestos. Le contamos ayer la pelea que tuvo con Bolaños porque no ha controlado el Consejo General de Poder Judicial. Le llamó de todo a Bolaños. Y solo le queda utilizar la abogacía del Estado de forma torticera y, ojo, tendrán que responder ante eso. De hecho, ya hay querellas contra Pedro Sánchez y el Fiscal General de Estado y el fiscal que ha hecho ese escrito tendrá que responder. Es una operación perfectamente orquestada, según mis fuentes de Moncloa. Sí, Sánchez, mis fuentes de Moncloa. Pues tienes razón, tienes que estar nervioso y no confiar en nadie. Lo que pretende es echar del caso apeinado para salvar a su damisera y salvarse él mismo. No tiene ya sentido que Sánchez esté en el gobierno ni un segundo más. El único sentido es ni que su hermano vaya a la cárcel, ni que su mujer vaya a la cárcel, ni que él vaya a la cárcel. En una operación sin precedentes, utilizando las instituciones del Estado de forma turbia, espuria. Con el único fin de acabar con lo poco que queda de Estado de Derecho que representa al juez peinado. Un juez peinado, amigos, que está haciendo una instrucción, chapó, para que ahora venga un fiscalillo de tercera o de cuarta a decir que el juez peinado se extralimitó a llamar a testificar al presidente del gobierno. Pero qué película me está contando usted si el presidente del gobierno, si los delitos de Begoña Gómez, señor, los presuntos delitos de Begoña Gómez, señor fiscalillo, fiscaluelo, no se hubieran cometido presuntamente sin el señor Pedro Sánchez, marido de la imputada. ¿Cómo que no viene a cuento o que se ha extrimilitado a que testifique este señor? Y es que ya es de Aurora Boreal. Es de Aurora Boreal. Además, testificó como marido de Begoña Gómez, no como presidente del gobierno. Así se entera. Pero este García Ortiz, amigos, tendrá que responder ante la justicia. La abogacía del Estado tendrá que responder ante la justicia. Porque nos jugodamos, nos jugamos la vida, nos jugamos el Estado de Derecho, amigos. Y la operación Moncloa no tiene que salir adelante. Y ahí tenemos que estar todos. ¡Gracias!